Por cierto, nosotros aquí en Noticias 62 hemos solicitado una declaración de la Patrulla Fronteriza, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Debido a la detención de la joven estudiante activistas en conjunto con miembros de la comunidad, se han lanzado a las calles manifestando su repudio al arresto de la joven Claudia Rueda, que también es una activista por inmigrante, como ya hemos dicho en el reporte. Noticias 62 se hizo presente también en las calles y nuestro reportero José Ábalos se encuentra en el epicentro de la noticia, donde en este momento se desarrollan las manifestaciones. Así que vamos a enlazarnos en directo con José Ábalos para ver que nos cuente qué es lo que está pasando por allá. José, vamos contigo. Esta es una noticia en desarrollo. Buenas tardes. Vamos contigo de inmediato con todo lo que está pasando por allá. Efectivamente, muy buenas tardes. Grupos defensores de los derechos civiles y estudiantes de la Universidad Estatal de California, aquí en Los Ángeles, se congregaron frente al edificio Roybo para alegar y decirle a las autoridades federales que pusieran en libertad a Claudia Rueda y detuvieran su deportación. El contingente tardó casi una hora gritando que si no la ponían en libertad a Claudia, iban a tomar las calles y todo parecía indicar que la demostración iba a durar mucho tiempo antes de darse por vencidos. Pero entonces llegó la policía y de inmediato comenzaron a dispersarse. Uno a uno, el grupo quedó prácticamente solo. Se sabe que de este contingente ninguna persona fue arrestada, pero este mismo grupo parece estar planeando una demostración tan temprano como esta misma noche o quizás este fin de semana. Ese es el reporte que les tenemos. Ahora regresamos con ustedes al estudio.